¿Cuál es el número? Vamos con los arianos, que en el amor están ahí males, pero bien... Bueno, repuntando en la salud. 74 negros, el número a apostar. Sigue el signo de Tauro, mal en el amor, en la salud pulgar para arriba. 42, la zapatilla y el número para que jueguen. Sigue Géminis, amor con duda, en la salud pulgar para arriba. 09, el arroyo. ¿Qué pasa con el signo de cáncer? Amor, muy bien, pero en la salud con dudas. 25, la gallina, el signo de Leo. Amor mal, salud. Nifunifá, 75, el payaso. Sigue el signo de Virgo, amor mal, salud mal. También pobre Virgo, 92, el médico. Vamos ahora Libra, amor y salud. Nifunifá, 69, los vicios. El número a apostar. Escorpianos, pulgar para arriba. Bien en el amor, bien en la salud. Santa Rosa, el número 30. El signo Sagitario, amor más o menos. Salud con dudas, 64, el llanto. Sigue Capricornio, amor con dudas. Salud mal, 86, el humo. Acuarianos, bien en el amor, ¿eh? Vamos. Pero en la salud, está dos mal de la rodilla. Que la rodilla, me duele, sí, me duele, porque me golpeé. La sangre, 18, el número a apostar. Los pisianos, todo el día dudando, vaca. ¡Qué duda grande! Amor y salud, mucha duda. Mira, jugate a vos mismo, la vaca, 54. ¡Uh, la vaca! ¡Qué lindo! Bueno, repasamos. Bueno, a ver. Aries, 74, Tauro, 42, el número de Géminis, 09, el número de Cáncer, 25, el de Leo, 75, el de Virgo, 92, Libra, 69, Escorpio, 30, el número de Sagitario, 64, el de Capricornio, 86, el de Acuario, 18 y el de Pisces, 54. Bueno, muy bien. Leite.